Hermano gemelo de Pokémon. En la serie, el niño que tiene a su cargo, ¿verdad?, el Digimon, este, el caso de Digimon o sea, la serie se llama Digimon, debe alimentarlo, jugar con él, entrenarlo y hacerlo dormir, entre otras cosas. Pero vamos a hablar de unos bien específicos, ¿verdad?, que tienen que ver con el caso de Digimon, entre muchos que hay. Este, el caso de no menos un muñeco que viene a ser como Kebaboso, como usted lo puede ver allí, que le gusta los lugares oscuros y húmedos y que ataca también con su propio estiércol. En todo, es el significado, ahí usted puede ver este, lo que tiene que ver aparte de lo que tiene que ver este anime. Yo no sé quién quiera que su hijo sea adoctrinado continuar estiércol, y con todas esas cosas que usted puede ver. Eso es algo bastante de lo que podemos decir muy alarmante, porque imagínense entonces este otro que usted puede ver ahí se llama Mansebón, que tiene la apariencia de oso y es supuestamente guardián, o sea, a modelo juguetes. Él dice, soy ama y guardián de los juguetes, o sea, que ahora parece que los niños van a ser juguetes de los juguetes. Y hay otro también que en este serie de Digimon, de los principales, se llama Mansebo, que tiene que ver donde se llama Delimón Jimaní, de manera, el osito que nosotros guardamos ahí, que enseñamos ahí. Ahora tiene este que se llama Devin, o sea, los tres principales son hilo. Repetimos de nuevo, número, en un memo Mansebón, y ahora ese Delimón que es bastante gótico, y usted lo puede ver en las tarjetitas que van dirigidas para los niños. ¿Por qué es importante cuidar de sus niños? Yo les voy a explicar, y ahora vámonos un poco ya al contexto bíblico. Lo que dice el caso de Primera de Corintios 13, 11. El apóstol Pablo dijo, cuando yo era niño, hablaba como niño, etcétera, pero cuando llegué a ser hombre, dejé lo que era de niño. ¿Pero qué es lo que tiene que ver con los de niño? O sea, es bien importante entender que el juego es una experiencia fundamental en el desarrollo de todos nosotros. Cuando éramos niños, nos fuimos desarrollando también con los juegos. La naturaleza de los juegos es lo que va a contribuir grandemente en determinar la forma en la que el niño va a hacer la realidad de la vida en el presente, o va a hacer la realidad de la vida en su vida en el presente en el futuro. Por eso, es que usted, como mamá y como papá, debe estar pendiente qué es lo que usted le va a comprar para que juegue, qué es lo que ve en la televisión. Yo sé que los niños a veces, ¿verdad?, dan un poquito de trabajo, pero imagínense salir del paso de ellos para ponerle la primera basura que está en la televisión o comprarle el primer juguete porque le gusta. ¿Quién domina más en la casa, usted o el nene? Siéntese con ellos y explíqueles por qué de las cosas, o sea, es responsabilidad del padre diario y facilitar los juegos y juguetes necesarios para que el niño crezca en su desarrollo positivo. Esto es más profundo de lo que muchos creen, por eso, es que se dice madre y padre, no solamente por poner un ejemplo, madre no es solamente la que da luz, sino la que cría, padres no es solamente el que engendra, sino el que cría, criar bien. Hacer algo bastante complejo y de eso Dios nos llama cuenta, o sea, los niños a través de los juguetes viven su fantasía a veces sin distinguir entre la fantasía y la realidad, o sea, que ahí lo podemos ver. Vamos nuevamente ahí, estas imágenes sobre el caso de Digimon. En este caso, pues, podemos hablar que la televisión tiene la culpa, ya que los muñequitos y los programas de niños cautivan la atención del niño y, generalmente en algunos, no en todo, ¿verdad? Pero de estos animes que cautivan la atención del niño, van a pedir juguetes a los padres, y los padres tienen que tener la sabiduría para comprar los juguetes a los niños. Las cartas en el caso de Digimon. Lo que muchos han llegado a la conclusión de dónde viene el nombre de Pokémon y de dónde viene el nombre de Digimon. Muchos han dicho que tiene que decir por qué dimos demonio de bolsillo. Digimon, Digital, Diamond, Demonio Digital. Muchos dicen que es Pocket Monster, pero por lo menos la intención de hacerlo así en el idioma inglés como que se aproxima un poco más a eso de por qué Timon en el español demonio de voz de bolsillo o dijimos demonio digital. Lo que se puede analizar es que cuanto más pervertido sea, más fuerte será, no está mal jugar con insectos venenosos y dejarlos que vivan en tu cuerpo. Cuanto más borracho estés, más fácil será matar a tu mejor amigo. Mejora tu visión, como venimos diciendo, no lo dice directamente, pero sí que trae el mensaje. Clavar un puñal en la mano o clavarse un puñal en la mano es la mejor forma de sellar un juramento. Y las mujeres con más de 50 años con pechos enormes son las más atractivas. Maltratar a las niñas débiles te convierte en un genio. No tienes que ser Jesús para poder caminar sobre las aguas. Ser un buen chico te garantiza que terminarás en alguna organización criminal. No es malo hacer trampa en los exámenes, siempre que lo hagas con agilidad. Si el mundo te odia, no te suicides, ya matar a cualquiera que te mire mal es bueno. Abandonar a tu familia y a tus amigos por una persona del sexo opuesto a la que no le gusta morderte el pulgar hasta hacerlo sangrar. Saben perfectamente lo que hacen y su trasfondo ocultista, sencillamente, detrás de todo esto hay un plan. Hay un plan para el enemigo. El enemigo sencillamente lo que quiere es adoctrinar a sus niños, adoctrinar a los más pequeñitos, adoctrinar, verdad, allí a los que se están formando su carácter, para que sea sencillamente más fácil que los reciban a él y más difícil que reciban a Dios. Eso es sencillamente lo que estamos hablando del adoctrinamiento. Hay un dicho jesuita que dice, tomarlos desde niños y las oportunidades serán. La Biblia dice, incluyamos a nuestros hijos en el camino y aun cuando fueren viejos, no se apartarán de él. Sabe eso, pero él no los usa para Dios, ella los va a usar para él, porque él nos ama tanto que a todos nos quiere destruir y apartar del Dios Todopoderoso, del cual él ya se apartó hace milenios atrás. Así que lo que nosotros hemos podido ver en nuestro programa es sencillamente una voz de alerta. Aquí no estamos con fanatismo y decir que todo es del no, pero lo que es del es de él, y lo que podemos ver e identificar como cosas que no edifican y que van a llevar de la mano a nuestros hijos al ocultismo. Dele me gusta al video, compartalo y suscríbase, para abrir los ojos de aquellos que están en la oscuridad. Gracias. Gracias.